Hola, 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 hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en el primer capítulo de una nueva serie con mi amigo aquí, Axel031, ¡saluda! Te conozco de la verga, no, 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 no te conozco yo, no, 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 muy bueno chicos, pues aquí estamos con el señor también, Rubén, Rubén, y bueno, entonces estamos aquí, que gran saludo, gran saludo a la mejor persona, Eso te ven en los comentarios presentes, y tú deja de pegarme por favor, y ya nos sacamos la madre en antes de aquí chicos, esto fue un campo de batalla extremo, ni que coliseo romano, ¿esto le quedó? Bueno, eh, eh, a ver, a ver, a ver, estamos aquí en una nueva serie chicos, una nueva serie cooperativa, en la que vamos a pasarnos este mapa que ya muchos deben conocer Se callan Que se llama Concha tu madre Concha tu madre Concha tu maker Entonces, eh, bueno, vamos a intentar pasárnoslo Eh, ojalá que podamos Ya estoy viendo un fail, el primer fail del capítulo De la serie Que no sé cómo mierda Cómo mierda pasar esta parte, o sea Se supone que al principio del mapa Carajo Aquí habían unos libritos Cogíamos el pinche libro, leíamos el pinche libro, y esta mierda se tenía que abrir Pero no se abre Así que voy a hacer una cosa Y se va a ir al ¿Qué carajos? Listo, se abrió Listo, se abrió Qué felicidad Con magia Ok Entonces, eh, chicos Este mapa, como ya la mayoría deben conocer No, no puede ser Como ya la mayoría deben conocer Eh, se llama Diversity Diversity Y se trata de Eh, bueno, conseguir lanas Y completar este monumento que está aquí Que aquí nuestro compañero ya está Marita sea ¿Algo pasó? Yo puse la lana Y miren, ahí está Como pueden ver Como pueden ver Estoy matando a mi compañero Muere No, 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 no No puede ser No puede ser No puede ser No estás No, ya es Estoy viendo, por Dios No, mierda Bueno Entonces, chicos Es un mapa Un mapa Para completar el monumento Completar el monumento Y Tenemos que conseguir Bueno, ya deben conocerlo todos, ¿no? Sí Pues ya Tenemos que hacer cada una de estas cositas Para conseguir cada lana ¿Qué? Escúchame No, broma Yo creo que lo primero que me gustaría a mí hacer es parkour No he jugado parkour hace muchos años Y Rubén Fuera A ver Yo quisiera jugar parkour ¿Te parece bien? Como primer Claro, tu Tu color favorito está ahí, justamente Ay, sí Soy una mariposa Entra rápido El color azul está ¿Cómo llegamos acá? Muy bien Entonces, chicos Vamos a grabar un capítulo en mi canal Otro capítulo en el canal de Alex No Y vamos a intentar no matarnos Mientras grabamos Por favor Y A ver Instrucciones Instrucciones, maldita sea Instrucciones A ver Instrucciones Ya No Hacer trampas Hay 15 niveles Eh Hay que llegar al final para conseguir Ok A ver ¿Qué dice? Compañero Coportes Ecoportes Estamos en En cualquier momento que tú quieras Tú puedes utilizar el botón de regreso Para regresar Te fuiste, carajo ¿Dónde estás? ¿Regresas de aquí mismo? Ah, recién acabo de sofrir A ver A ver No, no No, maldita sea A ver, a ver Vamos a intentar dejar de matarnos Y conseguir por lo menos una lana En este capítulo Amigo Que son 15 pinches niveles Amigo, por favor Tú ser un inutil Tú no saber jugar Minecraft Tú solo Continúa Tu amigo No saber jugar Minecraft A ver Vamos a hacer una carrera, ¿ya? A ver 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 El que lo consigue primero Le pone un reto Al que lo consigue al final ¿Ok? Sí, eso chicos Verán No sé si Si Nos vamos a entender O sea Si es que yo gano Al siguiente video El Rubén O sea Esa cosa de ahí Esa cosa de ahí O sea El Rubdatri Hace un reto No Joder Joder Pues el Rubdatri Tiene que hacer un reto Yo que sé De ponerse Oye Fuera bitch Adiós Adiós Cállate Adiós No No Más rápido Hermano Y ahora sí Esto está imposible Yo que sé de A ver Voy a hacer espacio De humillarse públicamente O O yo que sé No sé Cosas medias pendejas Que se nos vengan a la mente O si quieren Ustedes abajo Acá en los comentarios Pues dejen Los retos Y nosotros quizás Lo veamos O quizás Que lo veamos Seguidos Ajá Entonces más o menos Va a ser que Cuando El primero que consiga una lana Va a ponerle un reto O O va a ser que sus suscriptores Elijan un reto Para el otro Que no consiguió la lana Y punto Ya Listo En resumen Ya les chicos Que Ahí Les preguntaré Debemos pasar esto En grupo También no hay que hacer Muere A ver A ver A ver A ver tú A ver Te va amiga O sea En vez de matarte Te estoy A ver No 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 A ver Oye Rubén No me puedo concentrar Verás Hay un comando En estas versiones Algunos chicos Ya lo deben de saber En estas versiones Son los comandos de voz Ya Y si pulsas el Alt Y el F4 Alarmes Mientras dices Eh Salto Eh Salto Alto Pues te funciona El salto alto ¿No? Ok ¿Qué es? A ver Espérate Voy a intentarlo ¿Dónde estás? Mira te moriste ¿Dónde estás bitch? Esto de aquí No A ver a ver ¿Qué jodido es esto hermano? A ver a ver Esto está hecho mierda Pero Pero ¿Qué clase de idiota Soy por escoger Estos niveles? Ay Dios mío Tu color favorito Tenía que ser Tu color favorito Es el color El color Ay maldita sea El color El color De tu consala Fuck ¿Y cómo hiciste eso? ¿Te guiste para atrás? Sí ¿Eso es el de oro weón? Maldita sea No pasa en el primer Weón Pasa Pasa Consíguelo Por Dios Consíguelo No maldita Te voy a matar yo a ti No No Ay a ver Ya la cagaste weón Ya se verás Cuando hacemos más Hacemos TP El uno al otro Para Para así Poder Maximizar El rango de victoria Dios que malos que somos O sea weón Ni Ni siquiera ni Espérate Espérate Hacete TP Espérate Estoy aquí Estoy aquí Ya Hacete TP Intenta pasar esa parte Intenta pasar Ya Cuando te caigas Cuando te caigas Cuando te caigas No Me cayó Genius La puta polla hermano Uy Listo Estoy aquí No Izquierda No fue eso Hacete TP En eso estoy Listo Listo Adiós A ver A ver Tranquilidad Tranquilidad Me importa un huevo La tranquilidad Tranquilidad Ya Quédate No te muevas No te muevas No te muevas Ya va tu papi Para allá Ahí sí Adiós Así nunca Nunca vamos a hacer nada ¿Por qué le quitas Tu pinche color weón? Miren quien dice O sea Yo quería hacer parkour Pero pensé que Este es satánico weón O sea ¿Te acuerdas cuántos niveles decía que eran? 15 Ok Estamos en el 12 Así que sí Vamos a acabar Ah no Maldita sea Déjate el top portarte así ¿Por qué te caes? ¿Por qué te caes? No sé mi amor Dime Ay qué Qué gay Qué gay El secrón te está cambiando No Maldita sea Ya CTP Ya Ahí voy Es que fue una noche de pasión con el secrón Luego se metió el mad y luego llegó el El Maldita sea Hijo ¿Y para dónde es? No seas cabrón No Pero qué mierda El tefe El tefe El tefe es todo Tú es carajos Estoy weón Ah ok 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 No A ver A ver Ay no Ay no loca No hay como hacer un checkpoint por aquí cerca No sabes esos comandos weón Ni loco ¿Cómo ni loco? ¿Qué te pasa? No sé cómo soy ¿Dónde estás? Uh estás lejos Detrás de mí como siempre Por la retaguardia tú Venga No te muevas Vamos No te muevas mami No Qué gay Checkpoint ya casamos un checkpoint Es el mismo de ayer Detrás Que fe Haz tefe Es hermoso Ya sé que los suscriptores Nos van a estar Aguchando No No me Malita sea Ya ya Ahora sí ya Uy ya nos queda poco hielo Ya Uy Puta madre Espérate que ya llego Ya llego Bonita sea No puede ser Estamos de ahí ¿Por qué carajos me empujas weón? ¿Dónde mierda está esa? No sé Ah es cierto Es que yo no pasé la parte esa de las escaleras Y me te la transporté nomás Toca checkpoint de atrás Este de aquí ¿Qué pasa? Acá atrás Aquí Eso Ahí Déjeme de empujar señorita Señora Que ustedes suben sus días Y sus hermanas se les suben Señora Estrofénica Señora compañera Muéstrame sus tetillas ¿Qué carajos? No me caigo Ya que te quieta A ver a ver Concentración Que ya está muy Modo crack Oh no Fue tu culpa Fue tu culpa Tenías que decirme que te ibas a Tenías que decirme que te ibas a hacer TP Por favor Rubén Modo crack activado Mierda Eso Uy hermoso No me empujes Te voy a masacrar No 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 Dale dale Por espada Dale Aguanta Ahora va No Mierda Y espera que yo muera Ya A ver Ya espera Dale Dale No Quédate ahí A ver Espera Me toca Me toca Me toca Vamos Una Abajo Ya por favor Y me caí Vamos Vamos A ver Ahora si Y Deme arte de esta mierda Bueno Rubén Este video No podemos ver los comentarios No vamos a poder ver los comentarios Que nos pongan este video para el siguiente Ajá no vamos a poder ver Porque Vamos a grabar Supongo que Vamos a grabar los dos juntos O sea Me refiero a Que mierda A los dos videos A los dos videos O sea Al mío y al de él Videos Juntos Juntitos Uno después del otro Juntitos Calientitos No Mierda Ahí está Di que no eres maricón A ver ya ya Es tu culpa Es tu culpa Todo esto es tu culpa A ver a ver Concentración Concentración Pon cara de concentración Rubén Haz TTP TTP dije No Pete Ya Tranquilidad Ya ahora Tranquilidad Suscriptores Ahora Salto 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 No te mueras No te mueras Ya llegó tu parte Salto Salto Ahora si Por Dios No hagas nada Por Dios No hagas nada Espera ahí Espera ahí No te mueras Vamos Vamos Si Vamos Pinche suerte Ahora si pues Hacerte A ver Vamos Bien 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 Dale Espérate Esto yo si puedo Soy un Ay ver Yo primero A ver Me estás llamando Aquí en el Claro Vale campeón Ven para acá Antes de que me muera Ya Y ahora me toca Me toca Dale Voy ahí Y Puta madre Oye si puede funcionar eso Puede funcionar Es una buena idea Espérate Espérate Déjame morirme Tranquilo Soy el puto amo De este juego ¿Dónde estás? Ya espérate No me digas que moriste No Soy Shido Ok No te digas Soy tu papi Tú lo Vamos Puta madre Dios mío ¿En serio Estar Tan manco Somos En serio Chicos Chucha mierda Vamos Funciona No funcionó ¿Verdad? A ver Espérate No que es tu especialidad Dale Rubén Pues Sí Pero si tú no te movieras tanto Y me hicieras caer A ver ya Te doy un intento Y ahora sí Esperas No hagas nada Lo voy a conseguir a la primera Que Por esto es mi amigo Ya No hagas nada Lo voy a conseguir a la primera Vamos No mierda Tendrías que haberte hecho TP Pero bueno Maldita sea Este juego Maldito A ver Voy a estar soportando hasta aquí Porque sé que abas antes bastante Erg Digo creativo Digo creativo ¿Por qué carajo? A ver Saltamos No entiendo ¿Qué pensó el creador de esa cosa? ¿Cómo te pasaste ese parkour del Diversity 2? Saltamos No tengo idea Me demoré mucho ¿Sabías eso? Como tres horas Pero lo corté para que dure 20 minutos ¿En serio? Vamos Espera Aquí hay chicos Uno de los secretos de Rubén No te muevas Concentración 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 Mierda Vamos Vamos Puta madre Esto lo vi Y toca hacer así como un baile sensual Uf Aquí hay una cosa ¿Cómo carajos pasaste esto? Así Dios mío Claro así O sea así Y así Espera Bueno chicos Ahí vieron un pequeño corte Un pequeño corte Deja de pegarme la Vieron un pequeño corte La verdad es que Nos cansamos de hacerlo De hacer el parkour Me refiero al parkour Me refiero al parkour Y bueno Ya he pasado casi media hora Haciendo esto Así que Vamos a ver si terminamos El pinche parkour En el capítulo siguiente ¿Ok? En el canal de Alex Y nada más Vamos a dejar por aquí Un saludo para todos chicos Me despido Ya saben Den like Suscríbanse Favoritos Y nada más Ya saben Pásemos por el canal de Alex Alex Cuando aparezca Pero cuando aparezca Mierdas Cuando aparezca Y ahora Y nada más Un saludo para todos Y adiós amigos Bye Bye chicos Nos vemos Ya saben Extrañenme en este sensual Bye 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 Gracias.